El Señor Presidente El Señor Presidente El Señor Presidente Es el Señor Presidente Es el Señor Presidente Que a costa del proletariado Afila en solar consciente Señor Presidente Oh no, no, no Señor Presidente Oh no Señor Presidente Que a costa de nuestros bolsillos Tiene a esas cuantas corrientes No, no No brinan al indígena por defender sus tierras Con uniformes verdes se mantienen en pie de guerra Y con sus ministerios se ponen a jugar Al juego del monopoli y la gran capital Ya vas a de hacer oídos sordos A todo lo que te quieren gritar Y robar Y fumar Y ese placer que siempre nos causa volar Con el Señor Presidente El Señor Presidente Es el Señor Presidente Que a costa del proletariado Afila en solar consciente Señor Presidente Oh no, no, no Señor Presidente Oh no El Señor Presidente Que a costa de nuestros bolsillos Llena a esas cuentas corrientes Oh no Oh no, 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 no No, 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 no